Nuestras bellas candidatas visitaron el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Luis O. Fueron recibidas muy cordialmente por las diferentes autoridades, en especial el Dr. Gustavo Samaniego Ochoa, Alcalde del Cantón. Entener tanta belleza aquí en Uta, ¿no? Quiero darle la cordialidad de mi niña y esperamos a la señorita que resulte reina de nuestra famosa parroquia urbina. Ahora, junto con nuestro compañero, el querido presidente, el señor Parmeni de Romivero, hagamos un trabajo cordial en beneficio de nuestra famosa parroquia. Además, visitaron los medios de comunicación de la localidad. Tengan un cordial saludo de parte de la parroquia urbina y de nosotras como candidatas. De venir a disfrutar de nuestras fiestas que se realizarán el día sábado 26 de septiembre a las 8 de la noche, que va a ser la elección y coronación de la reina. De nuestra parroquia a toda la gente invitada y a toda la gente que vayan con buen corazón de festejar y gozar de esa linda fiesta de hoy. Pudieron disfrutar de la transformación que ha sufrido nuestro cantón San Lorenzo y su bello paisaje que ahora nos brinda.